¿Volverías a trabajar en ese puesto de trabajo? ¿Te lo dejaste por algún otro mejor o porque no quieres trabajar más de eso? ¿Hay algo de lo que huyas o porque no quieras volver a trabajar ahí o no sé? No me importaría volver a trabajar con alguna compañía eléctrica. En general, ¿no? O sea, te daría igual ese trabajo, ¿no? Sí que lo volverías a hacer. Sí. Qué bueno. Sin engañar a nadie y siguiendo mi propio criterio de venda, igual que anteriormente. O sea, que ninguna compañía y la asesoría en la que tú trabajabas, ellos no te obligaban a mentir a la gente. El que quiere miente y el que no, no. Pero no te obligaban a mentir ni a engañar. Exacto. Incluso nos recomendaban no mentir porque luego en verdad era un problema, tanto para la compañía como para nosotros. Ostras, pues es que la gente... A mí me resulta curioso porque, bueno, es la primera entrevista que estoy haciendo, quiero hacer muchas más, pero me resulta curioso porque la gente piensa al revés. O sea, la gente piensa que, por lo que me preguntan a mí, que me preguntan un montón, que las compañías quieren engañar y que las asesorías, las asesorías o las consultorías, también su objetivo es engañar a la gente. O sea, piensan que sí. Y yo creo que al final, por lo que estoy viendo y lo que estoy investigando, un poco desde dentro, es que al final es que pillas con un comercial que lo que quiere es hacer un montón de ventas y entonces le vende a todo el mundo, sea bueno o no. ¿Y qué pasa? Que al final todos os está llevando una fama que realmente no es de todos. No es de todos. Y yo... Ha habido veces que me he encontrado a clientes que incluso no los he llegado a reconocer y me han saludado y todo guay y perfecto. Claro, es que si tú haces un buen trabajo y lo que has dicho antes, que recomiendas lo que toca y cuando es más cara la oferta, pues no, pues al final te ven y pasa eso. Y tú no estás... Pero bueno, por otro lado habrá mucha gente, muchos comerciales que lo que querrán es comisiones. Pero claro, imagino que cuanto más vendéis, más comisión tenéis y más dinero se gana, entonces claro, habrán algunos que lo que querrán en sí a la comisión le dará igual la gente y de esos pues claro, harán muchas ventas y luego es la imagen que se queda.